Una vez más, hay una decisión De dar un paso a algo nuevo O quedar sin conformarse Con lo que, con lo que tenemos Nació una necesidad de empezar otra vez Sentir el vértigo de nuevo Entregas todo y el peligro de perderlo es normal El miedo a riesgo Intenta pelear, ¿por qué sentir? No hay fiel, si quieres seguir Hoy un nuevo sol, la espera de ti No hay fiel, si quieres seguir Hoy tienes la posibilidad El camino que siempre ha llegaste Conseguir lo que deseaste Conseguir lo que deseaste Hoy depende de ti Toma el riesgo sin pensar en reprimir La motivación a vivir El camino que soñaste El camino que soñaste está Sentir Sentir Intenta pelear, ¿por qué sentir? Si quieres seguir Hoy un nuevo sol, la espera de ti Clive John Si quieres seguir Si quieres seguir Intenta pelear, ¿por qué sentir? No hay fiel, si quieres seguir Hoy un nuevo sol, la espera de ti A todos los que envidiaste y nunca reparaste Espesa que si llegaron fue por su voluntad Y lo que nos hace sentado Espera que todo llegue Sin perder Sin arriesgar Sin arriesgar Sin arriesgar Sin arriesgar Si Sin arriesgar 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 Intenta pelear por lo que tú quieres No hay otra opción si quieres seguir Hoy un nuevo post lateral No hay otra opción si quieres seguir Intenta pelear por lo que tú quieres No hay otra opción si quieres seguir Hoy un nuevo post lateral No hay otra opción si quieres seguir Intenta pelear por lo que tú quieres No hay otra opción si quieres seguir Hoy un nuevo post lateral Intenta pelear por lo que tú quieres Intenta pelear por lo que tú quieres